En el año del noventa, justo siete de febrero En el retén de la noria, dos michoacanos cayeron Setenta kilos de hierba, les decomisa el gobierno Salieron desde su tierra, de Zico, Irán, Michoacán Llevaban a aquella hierba, a la frontera entregar Nico Duarte y Mario Núñez, ni me quisieran acordar De Zico, Irán, a Vitoria, en autobús la llevaron Hay una troca por blanca, ya los estaba esperando Vuelven a enclavar la mota, que a Matamoros llevaban Los dos iban muy contentos, en los dólares pensaban Pero al llegar a las norias, la pedera les gritaba Que detuvieran la troca, les decomisan la carga Al trechos y adoloridos, los enviaron a la cárcel Los llevaron detenidos, entre doce judiciales Al ser eso, Matamoros, entre veintiuna y Gonzales